Hoy es el centro de la ciudad de México. Este doctor nos va a servir para irse motivando, para irse animando, para que se le vayan quitando los niños y sentirse en la familia cumptepecana, para que nosotros podamos también rescatar los valores culturales y artísticos de cumptepecana. Un fuerte aplauso al Grupo Corazón de Pueblo. Un fuerte aplauso al Grupo Corazón. 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 ¡Gracias! 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 Al principio, esto empezó como un sueño de corazón de fuego, tener su primer concierto pedagógico, y lo hemos conseguido. También, agradecerle al Dios Todopoderoso porque nos ha hecho este favor, y a una persona, que esa persona siempre nos ha motivado a seguir adelante, como lo es el diputado Mauricio Salazar. Un fuerte aplauso, por favor. El pueblo de Chiloé, nos regresamos a Colombia, a una cumbia, que se llama La Traviesa. ¿Cuál va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!